Píldoras Pogre SQL, episodio número 53. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 53 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos como siempre a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Por supuesto que hablamos de Pogre SQL. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL, así que échale un vistazo. Para hoy tenemos el parámetro F-Sync, que es el que fuerza la sincronización de las actualizaciones en el disco y se encuentra dentro de la categoría WriteAheadLog. Viendo un poco como siempre hacemos las características del parámetro, vemos que tiene un contexto SiteUp que no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable booleano y está dentro de la subcategoría Settings. Si este parámetro está activado, el servidor Pogre SQL va a intentar asegurarse de que las actualizaciones se escriban físicamente en el disco. El valor por defecto del parámetro F-Sync, es decir, si no establecemos nada, será on. Como siempre te decimos, podemos comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde name es igual al nombre del parámetro, en este caso F-Sync, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show espacio y el nombre del parámetro, cerrando también con punto y coma. Y hasta aquí el episodio número 53 del podcast Píldoras Pogre SQL. Esperamos que te haya servido y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Ven a vernos en la academia online todopogreseql.com, en donde, como te comenté al principio, podrás certificarte como un experto gracias a todo el contenido que encontrarás. Muchas gracias y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!